Cuentos Infantil 10 Cuento con la letra J, la jirafa de Juan Mira mamá, encontré la jirafa de Juan Estaba bajo la cama, dijo Julieta Está muy sucia, la voy a lavar ahora mismo Tu hermano se va a poner muy contento cuando la vea Cuando la jirafa de Juan estuvo limpia Se veía esponjosa, suave y muy bonita ¿Puedo jugar con ella? preguntó Julieta Está bien, pero cuando Juan llegue de su clase de dibujo Tendrás que dársela, claro mamá Julieta jugó con Jaffi al safari Juntos recorrieron la sabana africana Y se enfrentaron a numerosos peligrosos El tiempo pasó muy rápido Y Juan llegó a la casa acompañado de su amigo José Hola mamá José y yo vamos a jugar un rato Juan No pudo terminar de hablar porque vio a Julieta que abrazaba a Jaffi La encontré bajo la cama Qué bien, dijo muy serio Vamos a mi recámara José Toma, dijo Julieta Dándole la jirafa de peluche ¿Es tuya? Preguntó José con una sonrisa burlona Si es un juguete favorito, dijo Julieta Claro que no Yo no juego con jirafa de peluche Déjame en paz Julieta Ven José, no le hagas caso a esa niña José y Juan se fueron a jugar y Julieta abrazó fuerte a Jaffi Es tu jirafa, gritó Julieta Déjame en paz Juan cerró fuerte la puerta y Julieta fue con su mamá ¿Qué le pasa a Juan mamá? Jaffi la jirafa no es de él No le hagas caso Cuando José se vaya, hablaré con tu hermano Mientras ve a jugar con Jaffi ¿Puede ser mía si Juan no la quiere? Por supuesto José se fue y Juan entró a la recámara de su hermana Quiero Jaffi ¿Puedo jugar un rato más con ella? No, es mía, dámela Juan trató de arrebatarle la jirafa a su hermana Pero ella la agarró con fuerza de las patas Mientras Juan la sostenía del cuello Los dos jalaron a Jaffi No resistió y se rompió Mira lo que hiciste Juan estaba a punto de pelear A su hermana Pero su mamá entró a la habitación A tiempo para evitar una pelea Juan, compórtate Tu hermana tuvo la culpa Voy a arreglar a Jaffi Y tú y yo hablaremos muy seriamente Acompáñame Juan salió detrás de su mamá Arrastrando los pies Y con la cabeza inclinada Quería llorar Porque no le gustaba ver a su jirafa rota Pero se aguantó las lágrimas Pues no quería aceptar que todavía quería a Jaffi Te portaste muy mal con Julieta Le debes una disculpa Pero fue ella la que rompió a Jaffi Si me la hubiera dado No le hubiera pasado nada Ella solo quería darte a Jaffi Y tú delante de José Dijiste que no era tuya Pero mamá Me la quería dar frente a José Y yo no quería Que él supiera que tengo un juguete de peluche Los niños de mi edad ya no juegan con mi hijito Julieta Sabía eso Ella se puso muy contenta Cuando encontró a Jaffi Bajo la cama Y solo quería dártela Porque sabe cuánto te gusta No me gusta tanto Muy bien Entonces ¿Por qué no dejaste que Julieta jugara con ella un poco más? Juan se quedó callado No sabía qué responder Sabía que ya no era un niño pequeño Y no quería jugar con Jaffi Pero quería tenerla solo para él Ya está El color es casi igual al de la tela Así que No se nota mucho Donde se rompió ¿La quieres o se la doy a Julieta? Juan agarró a Jaffi Y se fue a su recámara No tenía ganas de hablar con nadie Al día siguiente Juan entró a la escuela Un poco preocupado Porque no sabía si José Le contaría lo de Jaffi a sus amigos ¿Serían capaces de burlarse de él? Entró al salón Y todos saludaron como siempre José ni siquiera mencionó lo ocurrido en su casa Así Juan se quedó tranquilo Aunque En el recreo le dijo a su amigo Oye José Quiero decirte que esa jirafa no es mía Lo sé Dijo José No te preocupes ¿De verdad? Si ayer sentí que te burlabas Cuando mi hermana se confundió Y dijo que Jaffi era mía No me burlabas Bueno Un poco Pero no le voy a contar a nadie sobre eso ¿Está bien? Los dos amigos se quedaron callados Mientras comían su refrigerio ¿Y desde cuándo la tienes? Preguntó José Desde que tenía un año Dijo Juan Yo tengo un oso Nunca lo he visto Que cada vez que Vas a mi casa Lo escondo bajo la cama Juan sonrió Y se quedó tranquilo Sabía que José guardaría su secreto Y al llegar a casa Se disculpó con su hermana Y le agradeció por entrar Y cuidar a Jaffi Llegaron a un acuerdo Cada vez que Juan tuviera visita Julieta tendría Jaffi Y por esos momentos Ella sería su dueña Si te gustó este video Dale like Y suscríbete Hasta la próxima Amigos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!